Es cierto. Nosotros cuando nacemos ya tenemos el sentido del olfato totalmente desarrollado porque en la embriogénesis durante la tercera o cuarta semana ya se formó. Entonces es por eso que cuando el bebé nace y pasa el estrés del parto, busca el placer y busca la teta de la mamá. De esa manera busca protección y de eso se forma esa unión tan fuerte que tenemos con nuestras madres. Y aparte busca su alimento. Y después el olfato va creciendo, pero no nos educan acerca de la olfación a diferencia de los colores. Viste que nos enseñan los colores primarios, los colores secundarios. Sin embargo, los olores a uno le da un adjetivo. Durante los 20 o 40 años el sentido del olfato se va desarrollando. Entre los 40 y 65 años se mantiene y a partir de los 65 años el sentido del olfato disminuye. ¿Puedes hacer una pregunta? Perdón que le interrumpa, doctora. ¿Puedes hacer una pregunta, Mirta? Sí, cómo no. ¿Cómo es el tema del olfato y el sexo? Ah, pero eso es un tema. No, no, me parece que es una pregunta interesante, pero me parece que tiene algo de... ¿o no? Sí, sí, sí. Si me permitís termino lo del... Sí, bueno, suspenso. Y después sigo. Suspenso, poco como suspenso. Después de los 65 años aparece la presbiosmia. Así como yo tengo presbicia, porque me cuesta leer de cerca, y a partir de los 65 años aparece la presbiacusia, la gente empieza a escuchar menos, también se empieza a oler menos. El sentido del olfato ocupa solamente 5 centímetros cuadrados de todo el organismo. Por eso es tan fino y se trata de una estructura tan delicada. A diferencia, por ejemplo, de los animales que el perro, por ejemplo, tiene 150 centímetros cuadrados, por eso huele tan bien. Entonces, cuando el sentido del olfato sufre algún tipo de alteración en una persona grande, como por ejemplo puede ser que un resfrío lo deje sin olfato, tiene muy poquito para recuperar, porque el sentido del olfato está disminuido y es reemplazado por el epitelio respiratorio. Y hoy por hoy, con el tema de las vacunas, la vacuna antiripal, yo soy pro-vacuna e indico que se pongan la vacuna, porque si no se resfrían y obviamente cualquiera de nosotros nos resfriamos y estamos sin olfato o sin sabor durante unos días. Pero este tipo de personas que son adultas se quedan sin olfato. En cuanto... ¿Puedo seguir hablando? Sí, sí. En cuanto al... Yo no la interrumpo, usted siga. Yo estoy esperando el final. No sé, pero pregunta al doctor. No hay sexo. Pero pregunta al doctor por eso. El olfato no interrumpo. Yo estoy esperando el final. Este año estoy mejor, no interrumpo tanto. A la conductora no se interrumpe. Dice que sí, que igual. En cuanto al olfato y el sexo, nosotros tenemos un olor que es particular, es distinguido y es personal. Y tu olor le gusta a Barbie. Y a Barbie le gusta tu olor. Qué bueno. Entonces, nosotros emitimos olores que salen de las secreciones de las lándulas axilares, de la saliva, de las lágrimas. Y esos olores van por las fosas nasales, ingresan y van directamente a un órgano accesorio que está al lado del sentido del olfato. Que se llama, tiene nombre y apellido. Órgano bómero nasal. Sí, estoy escuchando muy atentamente. Ahí se reciben esas señales, que es como un correo, y van directamente al sistema límbico. El sistema límbico es una estructura del sistema nervioso que tiene una porción que, o una estructura que se llama sistema, o se llama hipotálamo. El hipotálamo es el que te avisa cuando tenés sed, cuando tenés frío. Y es el que, ante la llegada de ese olor, se producen cambios conductuales, como ser, por ejemplo, instintos, sentimientos o la excitación.